Música Le voy a mandar hacer, un monumento, un monumento al agua ardiente Le voy a mandar hacer, un monumento, un monumento al agua ardiente Porque de tanto beber, pensando en una mujer, se enamora más la gente Porque de tanto beber, pensando en una mujer, se enamora más la gente Música Una gigante botella y, será un lindo embriagante monumento Para yo beber de ella, por esa mujer tan bella, dueña de mis sentimientos Y mi amor es grande, inmenso como el mar Mi amor es grande, inmenso como el mar Y así, es de gigante, mis ganas de tomar Y así son de gigante, mis ganas de tomar Y sigo contento, con toda mi gente Con mi monumento, lleno de agua ardiente Música Salud, a las que sea compadre, con agua ardiente Una botella gigante Una botella gigante Contar conmigo, goterero, la pueden secar Tengo listo un carro tanque, ahí mismito al instante Yo la vuelvo a llenar Tengo listo un carro tanque, ahí mismito al instante Yo la vuelvo a llenar Es que mi amor es grande, inmenso como el mar Así es de gigante, mija Mis ganas de tomar Y así es de gigante, mija Mis ganas de tomar Y así es de gigante, mis ganas de tomar Y así es de gigante, mija Música ¡Gracias!